Hola, hola, ¿cómo está? Bienvenido una vez más a este su canal y por si no me conoce mi nombre es Linette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que he nombrado Greta Wings Y en esta ocasión quiero enseñarles cómo realizar este dulce pulpito súper tierno para el cual necesitaremos poquitísimos materiales así que veamos los materiales que vamos a estar ocupando Por cierto, este pulpito mide aproximadamente 14 centímetros así estirando sus tentáculos Para realizarlo más grande o más pequeñito tan solo cambie el grosor de hilo y así puede mantener el mismo patrón Yo lo he realizado utilizando hilo Sinfonía, es un hilo 100% algodón mercerizado, mide aproximadamente 3 milímetros de grosor y tiene 6 hebras Para este pulpito de acá los colores que predominan son lila y arena y este otro lo he realizado con fresco que es un verde súper tierno y también arena en sus tentáculos Los detalles en sus ojitos y las estrellas los he realizado con hilo color azul cielo y rosa Y su boquita lo he realizado con hilo de bordar solo tomando dos hebritas pero puede también utilizar hilo de coser negro Un hilo bien finito por favor Para este hilo yo ocupo un gancho 2.5 milímetros Si bien sigue mis tutoriales sabrá que realizo el punto bajo en forma de cruz por esa razón utilizo este gancho para este hilo Sinfonía Pero si usted realiza el punto bajo en forma de V les recomiendo utilizar un gancho de 2.0 milímetros para que le quede más ajustadito el punto Si desea saber más sobre las diferencias entre el punto bajo en forma de cruz y el punto bajo en forma de V En la descripción de este tutorial les voy a compartir un enlace a un vídeo que ya tenemos en el canal explicando sobre el tema Por supuesto vamos a necesitar tijera y aguja lanera y relleno Y algo más yo estoy utilizando ojitos de seguridad de 6 milímetros Si usted desea utilizar ojitos de seguridad de 10 milímetros puede mantener la misma separación entre los ojos que les voy a indicar en el tutorial Cualquier otro tamaño de ojitos de seguridad pues ya ahí usted verá dónde va a ubicarlos En esta ocasión yo estaré utilizando 6 milímetros es bien pequeñito Es todo el material que necesitaremos para realizar estos bellos pulpitos Así que si se ha animado a confeccionarlo comencemos Comenzaremos este pulpito utilizando hilo de color fresco es un verde súper bonito y tierno Iniciaremos la vuelta 1 de la cabecita con un anillo mágico Y dentro haremos 6 puntos bajos 1 2 3 4 5 Y 6 Ya podremos cerrar el anillo Para la vuelta 2 coloquemos marcador y estaremos realizando 6 aumentos Terminando esta vuelta con un total de 12 puntos Hagamos el primer aumento juntos 1 punto bajo Y otro más en el mismo lugar Y tendremos el primer aumento Y así continuaremos realizando aumentos hasta terminar la vuelta En la vuelta 3 estaremos repitiendo durante 6 veces 1 punto bajo y 1 aumento terminando esta vuelta con 18 puntos Continuemos repitiendo 1 punto bajo y 1 aumento hasta finalizar la vuelta En la vuelta 4 vamos a repetir durante 6 veces 2 puntos bajos y 1 aumento para terminar la vuelta con 24 puntos Continuemos repitiendo 2 puntos bajos y 1 aumento hasta finalizar la vuelta En la vuelta 5 vamos a repetir 6 veces 3 puntos bajos y 1 aumento y terminaremos la vuelta con 30 puntos Continuaremos repitiendo 3 puntos bajos y 1 aumento 1 punto bajo hasta finalizar la vuelta con 18 puntos bajos y 1 aumento y 2 Le sigue 1 aumento Seguido repetiremos durante 5 veces 4 puntos bajos y 1 aumento 1 punto bajo, 2, 3, 4 y el aumento Vamos a repetir 4 puntos bajos y un aumento 4 veces más y nos van a quedar 2 punticos para terminar la vuelta Y en los 2 punticos que nos han quedado haremos 2 puntos bajos 1 y 2 Habremos acabado esta vuelta con un total de 36 puntos En la vuelta 7 estaremos repitiendo durante 6 veces 5 puntos bajos y un aumento Terminando esta vuelta con 42 puntos 1 punto bajo, 2, 3, 4, 5 y le sigue un aumento Continuemos repitiendo 5 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta La vuelta 8 la comenzaremos con 3 puntos bajos 1 1, 2 y 3 Le sigue un aumento Estaremos repitiendo durante 5 veces 6 puntos bajos y un aumento 1 punto bajo, 2, 3, 4, 5 y 6 Le sigue el aumento Y repetiremos 4 veces más 6 puntos bajos y un aumento y nos quedarán 3 punticos para terminar la vuelta Nos habrán quedado 3 puntos y haremos 3 puntos bajos 1, 2, 3, 4, 5 y 3 Habremos acabado esta vuelta con un total de 48 puntos En la vuelta número 9 estaremos repitiendo durante 6 veces 7 puntos bajos y un aumento Terminando la vuelta con 54 puntos 1 punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y le sigue un aumento Continuemos repitiendo 7 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta Desde la vuelta 10 y hasta la 15 estaremos tejiendo 54 puntos bajos en cada vuelta Sin aumento ninguno 1 punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta vuelta Y las vueltas que siguen hasta la 15 En la vuelta 16 repetiremos durante 6 veces 7 puntos bajos y una disminución Terminando la vuelta con 48 puntos 1 punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y le sigue una disminución Y así continuaremos repitiendo 7 puntos bajos y una disminución hasta finalizar la vuelta Durante las vueltas 17 y 18 estaremos tejiendo 48 puntos bajos en cada vuelta 1 punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta vuelta Y la vuelta 18 En la vuelta 19 repetiremos durante 6 veces 6 puntos bajos y una disminución Terminando la vuelta 19 repetiremos terminando la vuelta con 42 puntos 1 punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6 y le sigue una disminución Continuemos repitiendo 6 puntos bajos y una disminución hasta finalizar la vuelta Durante las vueltas 20 y 21 estaremos realizando 42 puntos bajos en cada vuelta 1 punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta vuelta Y la vuelta 21 En la vuelta 22 repetiremos durante 6 veces 5 puntos bajos y una disminución Terminando la vuelta con 36 puntos 1 punto bajo, 2, 3, 4 y 5 Le sigue una disminución Y así continuaremos repitiendo 5 puntos bajos y una disminución hasta finalizar la vuelta Durante las vueltas 23 y 24 estaremos realizando 36 puntos bajos en cada vuelta 1 punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta vuelta y la vuelta 24 En la vuelta 25 repetiremos durante 6 veces 4 puntos bajos y una disminución Terminando la vuelta con 30 puntos 1 punto bajo, 2, 3, 4 y le sigue una disminución Continuemos repitiendo 4 puntos bajos y una disminución hasta finalizar la vuelta Durante las vueltas 26 y 27 estaremos realizando 30 puntos bajos en cada vuelta 1 punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta vuelta Y de igual forma la vuelta 27 Vamos a comenzar la vuelta donde estaremos haciendo los tentáculos La vuelta número 28 Y para comenzar esta vuelta lo primero que haremos será Un punto deslizado tomando la siguiente hebrita delantera que tenemos Solo la hebrita delantera estaremos tomando en esta ronda Para cada tentáculo subiremos con 24 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Así continuaremos hasta tener un total de 24 cadenas Una vez tengamos 24 cadenas listas vamos a comenzar a partir de la tercera Y comenzaremos con 2 medios puntos altos Esta vez para todo el tentáculo estaremos tomando la hebra trasera Contamos las cadenas 1, 2, 3 Aquí en la tercera yo estaré tomando esta hebrita que se forma por detrás Ahí haré el primer medio punto alto Y otro más Seguido estaremos realizando 20 puntos altos Tomando siempre esa hebrita que se forma por detrás de cada cadena 1 2 3 Y así continuaremos realizando puntos altos hasta tener un total de 20 Y terminar todas las cadenas Yo prefiero tomar esa hebrita de atrás para que nos quede así la forma de las cadenas Por ambos lados Así se verá muy bonito cada tentáculo Y para terminar este tentáculo vamos a saltarnos 2 puntos 1, 2 Y en el siguiente tomaremos también la hebra delantera Y así como hemos realizado este tentáculo Vamos a realizar 9 más para tener un total de 10 Subiremos con 24 cadenas Comenzaremos a partir de la tercera tomando la hebra trasera 2 medios puntos altos Y luego 20 puntos altos Saltamos 2 punticos Y en la siguiente hebrita delantera Un puntico deslizado Ya de regreso los tendré todos listos Y el último punto deslizado del último tentáculo Lo vamos a realizar justo en la base Del primer punto deslizado que hicimos En esta vuelta tomando esa misma hebrita delantera Vamos a cortar hebra dejándola bastante larga Pues luego la estaremos utilizando para unir estos tentáculos Con los tentáculos de la base Dejela tan larga como usted pueda La extrae Y yo voy a introducirla hacia adentro Ya podremos retirar este marcador Y así nos va quedando la cabeza Vamos a ubicar los ojitos de seguridad Para este pulpito yo estaré utilizando ojitos de seguridad de 6 milímetros Miden 6 milímetros aproximadamente Vea Si usted quiere utilizarlo más grande Claro que sí puede hacerlo Puede utilizar incluso de 10 Pero a mí me ha gustado con estos ojitos de 6 milímetros ¿Dónde lo vamos a ubicar? Pues aquí es donde hemos terminado En la parte de atrás Pues vamos a dejarla hacia detrás Y vamos a colocar los ojitos lo más adelante posible Estaré ubicando estos ojitos Entre las vueltas 4 y 5 Contando de abajo hacia arriba Vamos a utilizar alfileres para mostrarles Bueno aquí delante El primer ojito entre las vueltas 4 y 5 1, 2, 3, 4, 5 Aquí entre las 4 y las 5 Voy a colocar el primer ojito Y luego vamos a contar 8 puntos de separación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Y aquí irá el segundo ojito Entonces vamos a ubicarlo Y para ello yo voy a estar utilizando el gancho Para crear un agujero más cómodo Tomamos el otro Y listo Yo voy a estar colocando la seguridad que traen los ojitos Pero si usted quiere mayor seguridad para estos ojitos Porque quiere el pulpito para un bebé Entonces coloque esta seguridad La que traiga el ojito Y luego de haberla asegurado con algo caliente Entonces derrita Puede ser un encendedor Y luego atacharla con algo fuerte Para que quede más seguro Es mi consejo Pero usted lo puede hacer como quiera Si no lo cree necesario Simplemente no lo haga Listo Así me han quedado los ojitos de seguridad ya puestos Es normal que se hundan un poquito Pero a mí me gusta Ahora Con una agujita lanera Y una hebrita De hilo color azul cielo Estaré haciéndole el detallito de los ojos Hacemos un nudito en el extremo Y bien sencillo Ya verán Voy a estar abarcando Aproximadamente Un puntico Vamos a dar esta puntadita Bien pegadita al ojo Retiramos hacia debajo Y voy a estar dando Dos puntadas En el mismo lugar Yo prefiero dos Si usted cree que con una es suficiente No necesitará dar dos puntadas Pero para que se vea bien Ya que es un azulito Bastante tierno Por esa razón Voy a dar dos puntadas Y voy a pasar Al siguiente ojito Igual abarcando Un puntico Dos puntaditas En el mismo lugar Y así me habrá quedado Y por dentro Pues simplemente vamos a asegurar Esta hebra No necesite esconderla Para realizar la base del pulpo O sea lo que irá aquí dentro En esta bolita Y además Los tentáculos Que también vamos a realizar Para unir con los otros Estaremos tejiendo exactamente Lo mismo Desde la vuelta 1 A la 5 Que tejimos en la cabeza O sea de la 1 A la 5 Exactamente Igual Estaremos terminando La vuelta 5 Con un total De 30 puntos Por lo que nos quedarán 10 tentáculos También Usted no necesita Retroceder el vídeo Para detrás Yo le dejaré por escrito Acá en una imagen Desde la vuelta 1 Y hasta la 5 Para comenzar Los tentáculos Vamos a hacer Un punto deslizado Pero esta vez Tomando solo La hebra trasera A diferencia De la cabeza Estos tentáculos Los estaremos realizando Tomando las hebras Traseras solamente Entonces aquí Un punto deslizado Para cada tentáculo Subiremos también Con 24 cadenas 1 2 3 4 5 6 Y así Continuaremos realizando Cadenas Hasta tener un total De 24 Ya que tenga lista Las 24 cadenas Comenzaremos A partir De la tercera Perdón A realizar Dos medios puntos altos También estaremos Tomando las hebras Traseras Entonces Contemos 1 2 3 En esta cadena Tomando la hebra trasera La que se forma Por detrás El primer medio punto alto Hagamos Uno más Seguido Estaremos repitiendo Durante Cuatro veces Cuatro puntos altos Cerrados juntos Y cuatro puntos altos Más Deje y le muestro Tomamos lazada Y en la siguiente Y en la siguiente hebra Iniciamos Un punto alto Ya tenemos Dos hebras En el gancho Ahí lo va a dejar Un segundo punto alto A medias Y quedaremos Con tres hebras En el gancho El tercer punto alto Ya llevamos Cuatro hebras En el gancho Y El cuarto Y último Listo Tendremos Cinco hebras En el gancho Tomamos lazada Y cerramos Juntos Así estaremos Haciendo Un cierre De cuatro puntos altos Juntos Yo a este punto Le llamo punto mota No sé cómo le llame a usted Pero la idea Es que quede abultadito Ya verá Hagamos Cuatro puntos altos Más En las siguientes hebritas Asegúrese De tomar La que sigue Uno Dos Tres Y cuatro Y vean cómo queda Esta motica Por detrás Que es la idea Para los tentáculos Entonces Así como hemos realizado Esta motica Y cuatro puntos altos Vamos a repetir Tres veces más Para terminar Este tentáculo Y para terminar Totalmente Este primer tentáculo Vamos a saltarnos Dos puntos Uno Dos Y en el siguiente Tomando la hebra trasera Haremos un punto Deslizado Y así como hemos realizado Este tentáculo Vamos a repetirlo Nueve veces más Para tener un total De diez Y al regreso Los tendré Todos listos Y el último punto Deslizado Del último tentáculo Lo vamos a realizar Justo en la base Del primero Que realizamos Vamos a dejar Una hebrita larga Pues también La estaremos Utilizando Para la unión Esta no demasiado Pero sí Un poco larga Y ahora sí Extraemos Y listo Así me han quedado Los tentáculos De la base Diez en total Y ahora sí Vamos a ubicar Una agujita Lanera Pues estaremos Haciendo Un cierre O sea Vamos a unir Esta parte A la cabeza ¿Cómo vamos a hacer La unión? Pues vea Aquí hemos dejado Hebritas delanteras Y aquí hemos dejado Hebritas traseras Pues precisamente Esas hebritas Estaremos agarrando Vamos a unir Vamos a buscar Las dos partes De atrás Ahí está Y así Iremos haciendo El cierre Esto lo podremos Asegurar Antes Para que no Se nos vaya A mover Listo Vamos a unir Ambos lados Ambas partes Va a ser un poquito Trabajoso Por la cantidad De tentáculos Que tenemos Pero todo es posible Tan solo Póngale Mucha paciencia Vea Voy a unir Carita con carita Y voy a poner Los tentáculos Hacia detrás ¿Verdad? Y vamos a lograr Que quede Tentáculo Con tentáculo Uno frente A cada uno Entonces tomamos Una hebrita trasera De aquí Y luego Una de la base Una de la base Y una de la cabeza Solo al inicio Es un poco Molesto Pero ya luego Es más fácil Una de la base Y una de la cabeza Vea Es muy fácil La que hemos dejado aquí Y una de la cabeza Y siempre vaya asegurándose De que queden Los tentáculos Uno frente al otro Vea Este con este Este con este Así le va a ir quedando Porque Ambas partes Las hemos terminado Con la misma cantidad De puntos Entonces Así continuaré Dando puntadas Para unir Ambas partes Pero No cerraré Totalmente Porque recuerde Que necesitamos Aún colocar Relleno Listo Ya he avanzado Lo suficiente Ya está unidito Y pues Vamos a colocar Relleno No lo olvide Y ahora sí Pues continúe Asegure Y esconda La hebra Listo Este es el resultado Vea por debajo Y quería comentarles Algo Incluso esto Así nomás Sin hacer la unión De los tentáculos Puede ser Un hermoso resultado Incluso Si quitamos Todo esto Que hemos añadido Ahora Y solo colocamos Una base Este pulpito Igual se ve precioso Pero es a su gusto O Lo que usted prefiera A modo de rapidez De ahorro De hilo Pues Como usted prefiera Yo sí voy a continuar Porque quiero mostrarles Ahora Cómo unir Estos tentáculos Recuerden Que habíamos dejado Una hebrita Larga De este hilo Color fresco Y ahora sí Vamos a unir Un tentáculo Junto Para que usted vea Ambos tentáculos Perdón Nos debieron haber quedado Así Uno arriba Del otro O lo más próximo Posible Ok Entonces Aquí tengo La hebra Es un poco Larga Pero vean Cómo voy a estar Cociendo Y acá está El detalle Cuando cosemos Con la punta De la aguja Lanera Pues la aguja Se inserta Por donde Pueda pasar ¿Verdad? No queremos eso Queremos agarrar Hebras Así que voy a estar Trabajando Con la parte De atrás De la aguja Lanera Con esta parte De aquí Ok Quiero que quede Claro Porque será Mucho más Cómodo Unir todos Estos tentáculos Entonces Lo que estaré Haciendo Será Tomando Una hebrita Así puede ser Ok Voy a tomar Una hebrita De este tentáculo De abajo Y ahora Voy a tomar De aquí Del tentáculo De arriba O sea Quiero que vea Bien La hebrita De atrás De este tentáculo El verde Y La hebrita Trasera También Del Del color Arena Ambas Hebritas Traseras Es lo que Estaremos Agarrando Vea Una hebrita Trasera Y la otra Que sigue Ambos Tentáculos Tienen La misma Cantidad De puntos Así que Debe Quedarle Parejito Pero si Se le Corre Alguna Cadena No se Preocupe Es un detalle Que no se Va a echar A ver Entonces Así va A ir Quedando Vean Que bonito Una hebrita Una hebrita De acá Y vean Esta que sigue Aquí Está un poquito Ajustadita Porque es la base De la motica Que hicimos Pero se puede Agarrar Y con la parte De atrás De la aguja Lanera Es súper fácil Porque siempre Va a estar Solamente Agarrando La hebrita Que toca Mira la siguiente La que sigue Aquí Y la siguiente Y así Estaremos Trabajando Todo el tentáculo Incluso No es necesario Que ajuste Tanto Aquí Porque Estas puntaditas Se ven Preciosas Deja que Terminemos Uno Y le muestro Continuaré Tejiendo Todo este borde Cadena Con cadena He terminado De coser El primero Vean Por debajo Qué bonito Bueno Es que a mí Me encanta Entonces Este es el resultado Por arriba No más Se ve El fresco Me encanta Entonces Vamos a continuar Haciendo lo mismo Para lograr Todos los tentáculos Así como este Que incluso Queda precioso Se tuerce Mínima cosita Ok Voy a continuar Haciendo lo mismo Hasta tenerlos Todos unidos Un consejo Que quería darles Si se les acaba La hebra Porque obviamente No es un ovillo Que tiene más Y más Es en una aguja lanera Y si se les va a acabar Tan solo Traten de terminar Donde bajan Un tentáculo Ok Les sugiero Que no hagan Una unión A medias De tentáculo Para que le quede El trabajo Así bien Detalladito Bien Marcadito Y bonito Y recuerde No es necesario Ajustar demasiado Tan solo De las puntaditas Que ellos Se van a unir Muy bien Así que Adelante Y una vez Cocidos Los tentáculos Este es el resultado Vean al detalle Vamos a realizar Una boquita A este pulpito Y para ello Estaré utilizando Un hilo de bordar Color negro Y voy a extraer De esta hebra Que tiene seis cabitos Voy a extraer Solamente dos Puede hacerlo También con un hilito De coser Poniéndolo doble Hagamos un nudito En el extremo Y vamos Con la boquita Voy a estar Insertando Entre dos puntos Para que ese nudito Pase Y para esta boquita Voy a estar trabajando Abarcando Dos punticos Estos dos punticos De aquí En eso Voy a estar trabajando Y voy a dar Una ligera Inclinación Les voy a mostrar Cómo yo lo bordo La verdad Que no soy Nada Para nada Una experta Bordando Así que voy a darles Lo mejor de mí Voy a estar Extrayendo Entre las vueltas Uno, dos, tres Entre la dos Y la tres Vean la separación Con el ojito Voy a dejar Que pase el nudito Y hasta ahí No ale demasiado Entonces Para esta boquita Para esa ligera Inclinación Vea cómo haré Voy a salir Un poquito más acá Para que me dé el ángulo Ok Entonces vea Lo que haremos Vamos a estar dando Una puntadita Inclinadita Saliendo Donde mismo Vea el hilo Como está Pasando por delante Y luego Otra aquí Y saliendo Aquí En la base De este Manteniendo La hebra De este lado Lo que logramos Es que Que la inclinación Se nos vaya dando Vamos a inclinar Un poquito Otro poquito Otro poquito Y ahí He abarcado Dos punticos Vean pues Donde mantengo La hebra Y luego Voy a insertar Donde mismo He terminado Voy a extraer Hacia detrás O hacia debajo Y así Me quedará La boquita Vean No está Perfecta Usted la puede hacer Como desee Pero a mí Así es como Me queda mejor Entonces aquí De abajo O donde usted Lo desee Puede asegurar Y esconder La hebrita Y continuamos Con más detalles Pues estaremos Haciendo Una estrella Para esta estrellita Yo estaré Utilizando Hilo color rosa Pero como le digo Usted puede utilizar El color que desee Iniciaremos Con un anillo Mágico Y dentro Haremos Cinco puntos Bajos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Ya podremos Cerrar el anillo En la vuelta Dos Estaremos realizando Cinco aumentos Terminando la vuelta Con diez puntos Un punto bajo Otro más En el mismo lugar Y tendremos El primer aumento Dos Tres Cuatro Y cinco Y así habremos Acabado la vuelta Dos En la vuelta Tres Ya haremos Las puntitas De esta estrella Vamos a comenzar La vuelta Haciendo Un punto deslizado Y para cada punta Subiremos Con cinco cadenas Uno Dos Tres Cuatro Y cinco No las ajuste demasiado Pues estaremos Trabajando En las hebritas Que se forman Por detrás De cada cadena Comenzando Comenzando a partir De la segunda Uno Dos Aquí haremos Un punto deslizado Tomando esa hebrita De atrás En la siguiente hebrita Un punto bajo Puede hacerlo En V O en X Como usted prefiera Le sigue Un medio punto alto Y luego Un punto alto Nos saltaremos Un punto Y en el siguiente Un punto deslizado Y así voy a realizar Un total De cinco puntitas Subimos Con cinco cadenas Uno Dos Tres Cuatro Cinco A partir de la segunda Uno Dos Tomando la hebrita De atrás Un punto deslizado En la siguiente Un punto bajo La siguiente Un medio punto alto Y por último Un punto alto Saltamos un punto Y en el siguiente Un punto deslizado Y así continuaré Repitiendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya voy a realizar La última puntita Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos En esta cadena Un punto deslizado En el siguiente Un punto bajo Un medio punto alto Y un punto alto Al saltarnos Un puntito Al saltarnos un puntito El último punto deslizado Lo haremos en la base Del primero que realizamos Cuando comenzamos la vuelta Listo Una vez hecho esto Pues podremos cortar hebra Yo la voy a dejar larga Pues la estaré utilizando Para unirla Al pulpito Vamos a pasar Este hebrita Ahí donde mismo Vamos a pasarla Hacia detrás Una vez lista la estrellita Podremos colocarla En nuestro pulpito Voy a estar utilizando Del mismo hilo Solamente dos hebritas O sea De estas seis hebras Que tiene el hilo Sinfonía Voy a estar extrayendo Dos Y con esas dos hebritas Pues voy a estar Fijando la estrellita Al pulpito Usted también lo puede pegar Si lo desea Pero la mayoría del tiempo Siempre prefiero Coser todo A nuestros amigrumis Así que vamos a ubicar Esta estrellita A gusto Yo la voy a estar Ubicando aquí Pero puedo ubicarla arriba De este otro lado De ladito Como usted desee Incluso puede hacerle Más estrellitas Así que aquí La voy a estar ubicando Así nomás Voy a fijarla Con alfileres Para que no se me vaya a mover Y así pues sea Más cómodo Trabajar Recuerde siempre Que utiliza alfileres Asegurarse De retirarlos Toditos Y que no se vaya a quedar Ni uno solo Así que una vez Hecho esto Estaré dando puntadas Al azar Simplemente puntadas Vea como las hago Vamos a introducir Por una parte de atrás Entre dos puntos Y saldremos Ya agarrando Una hebrita De la estrella Recuerde que siempre Les recomiendo Utilizar Una agujita lanera Lo más larita posible Son muy cómodas Deja que pase El nudito Y si ya pasó Pues esconde De la hebrita Y aquí pues Puntadas al azar Ya tomé Una de la estrellita Y ahora le sigue Una del pulpito Otra de la estrella Y volvemos A tomar Del pulpito Una del pulpito Y luego de la estrella A la misma vez Así nomás Al azar Solo un detalle Cuando llegue aquí Yo no voy a estar tomando La puntica De la estrella O sea Voy a tomar En esta cadena De aquí Voy a bajar Y salir al otro extremo ¿Por qué? Porque quiero que simule Como que está levantadita La puntica Pero usted lo puede hacer Como quiera Ve Voy a llegar hasta acá Voy a dar otra puntada más Aquí mostrándoles Y vean como De este modo Pues quedará Solo un tilín Levantada La puntica Para que simule Como que también Tiene vida La estrellita No solo el pulpito Entonces así Continuaré dando puntadas Hasta ya Tenerla Cocidita Completamente Lista la estrellita Pues ya solo Nos falta Un detalle Y ese detalle Lo estaremos haciendo Con el mismo hilo Color rosa De la estrellita Esta vez Completamente Sin extraer hebras Perdón Tomamos una hebrita Larga Colocamos agujita Lanera Pues con ella Estaremos trabajando Listo Vamos a hacer un nudito En el otro extremo Y lo que estaremos haciendo Pues será muy sencillo Y al azar No es nada exacto O sea No les voy a decir Exactamente en qué punto Porque no lo creo necesario Aquí con ustedes Lo estoy haciendo Al azar Entonces vamos allá Vamos a estar haciendo Estas sencillitas puntaditas Por detrás Deje que pase el nudito Entre dos puntos Y ahora pues Vamos a hacer Especia de una V Ok Voy a introducir Aquí entre dos puntos Y luego voy a salir arriba Inclinadito Y hecho esto Voy a volver a insertar Donde mismo Y así voy a estar Haciendo V Al azar De todas formas Usted aquí aproximadamente Puede ver Donde yo las estoy haciendo ¡Gracias! 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 voy a hacer una última vuelvo y les repito usted haga tantas como desee si quiere hacer en la parte de atrás de la cabecita también se verá bonito desde cualquier ángulo que mire su pulpito entonces aquí listo y ahora aquí pues asegure y esconda la hebrita y así ha quedado nuestro tierno pulpito vea el resultado acá tenemos con otro color ya lo había visto espero y haya disfrutado muchísimo de este tutorial y si ha sido así pues déjeme saber en los comentarios déjeme su like y de ese modo pues apoya este maravilloso proyecto y si aún no se ha suscrito a nuestro canal y desea continuar viendo tutoriales nuestros pues le invito a que se suscriba y de paso active la campanita y así youtube le notificará cada vez que subamos un nuevo vídeo un millón de gracias por ver este tutorial hasta su final y nos vemos en el siguiente vídeo chau 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 Gracias por ver el video.